Sí, el verano es una lucha para muchas personas, sobre todo porque desde la afuera nos lo venden como que es una carrera a la cual hay que llegar y pareciera que el 21 de diciembre quienes no llegaron a tener el cuerpo que deberían tener según la norma tienen que quedarse encerradas en sus casas hasta el 21 de marzo que termina el verano. Y es tremendo esta cuestión de que desde septiembre te empiezan a inundar de publicidades y de mensajes y de cosas todo el tiempo como llega el verano, llega el verano y la verdad es que yo hace 31 años que llego al verano, hasta ahora no me he muerto y creo que la única forma de no llegar al verano justamente es estar muerta, el resto llegamos igual. Incluso no es que llegamos, el verano llega, estamos ahí y no es ninguna carrera ni ninguna meta la cual hay que cumplir y esta cuestión de esta obligación de tener que ponernos un traje de baño y que para ponernos ese traje de baño tenemos que tener determinada forma. Realmente es un adoctrinamiento y es un mandato muy fuerte para muchas personas. Hoy en día hay muchas personas que con 45 grados de calor están con mangas largas y no se ponen un short porque creen que porque tienen un poco de celulitis en la pierna no tienen derecho a poder disfrutar de esta estación. Entonces estamos hablando de que es un mensaje que realmente le arruina la vida a muchísimas personas porque las aleja de un montón de lugares y a veces cuando se hablan de estas cosas y se empiezan a hablar de bueno pero no le des bola a lo que te dicen de afuera, a los comentarios. Es que uno puede hacer oídos sordos a uno, a dos, pero ya cuando es todo el tiempo, cuando esos mensajes, abrís una revista y te lo dicen, vas a tu trabajo y te hacen el comentario sobre tu cuerpo y a tu familia te sentás a comer y te dicen vas a comer eso, no estás, te parece que comas de todos lados. En algún momento es imposible construir una autoestima sano cuando desde la afuera todo el tiempo te están diciendo que todo lo que haces y todo lo que haces está mal. Entonces esos mensajes y esos comentarios obviamente que dejan huella en lo que somos y nos afectan y hacen que un montón de gente no pueda vivir y disfrutar una vida plena porque cree que su cuerpo no tiene el derecho a poder hacerlo. Necesitamos aprender a poner límites y son necesarios los límites. Necesitamos entender que no existe ningún tipo de relación sagrada porque a veces pasa un montón como bueno, pero es mi familiar, bueno, no le puedo contestar así, claro. Bueno, la abuela también es una persona y la abuela también puede estar equivocada y la abuela también puede no ser una buena persona y me parece que es importante también que empecemos a asumir eso, ¿no? Que no existe cuestiones sagradas que permitan que yo me deje violentar por alguien y si el comentario de la abuela todos los años, cada vez que me ve, en vez de ponerse contenta por verme, en vez de ponerse contenta que después de dos años no me he contagiado COVID y nos vamos a poder juntar y nos vamos a cuidar. Y lo primero que tiene para decirme es que estoy más gorda y honestamente yo no sé cuánto le importo a esa persona porque si lo primero que ve de mí después de tanto tiempo sin verme en un momento de celebración, lo primero que tiene para decir es un comentario sobre mi cuerpo, me parece que también tenemos que ahondar, ¿no? ¿Qué pasa con esas relaciones? Y por más del amor que venga es poner límites, es pensar de cuántas cosas se pueden hablar que no sean necesariamente los cuerpos y en todo caso si esos comentarios a mí me hacen mal poder expresarlo y poder decirlo, poder decir podemos hablar de otras cosas que no tengan que ver con las cosas que a mí me hacen sentir mal. Me parece que es súper importante, no es cómodo ese lugar y hay una frase hecha que es muy maravillosa que dice que la gente que se molesta cuando vos pones límites es la gente que se llevaba algo de eso, ¿no? A la gente cuando vos le decís, bueno, hasta acá no le gusta, pero ellos pueden hacer con vos lo que quieran, pero nunca vos podés decir que no. Entonces es importante empezar a hablar de eso, es importante poder asumir que nuestra palabra y nuestras voces también valen y decir no quiero hablar de esto porque es un tema que a mí no me gusta, me incomoda y me hace sentir mal, es necesario. Y si del otro lado se quieren ofender, será algo que tendrán que trabajar. No tenemos por qué nosotros sentirnos mal porque nos dicen algo que nos hace mal. O sea, nosotros no somos los que estamos haciendo las cosas mal, son las personas que nos incomodan quienes tienen que sentirse incómodos y decir, bueno, no, tenés razón, no voy por acá. Yo creo que lo que pasa es que nos han enseñado que ser gordo es lo peor que te puede pasar en la vida y cuando hablamos de que sos gordo, no solamente te están diciendo que sos más grande que otra persona, sino que te están diciendo que sos sedentario, que sos sucio, que sos feo, que sos inútil, que no servís. Hay un montón de cuestiones negativas asociadas a la palabra gorda. Y también tiene que ver con el lugar que vos ocupás en esta sociedad cuando sos leído como gordo. Y eso tiene que ver con la violencia que se recibe específicamente cuando vos tenés un cuerpo gordo. Entonces, si vos te asumís como persona gorda, estás asumiendo que muchas veces vas a terminar siendo el chivo expiatorio de un montón de cosas y un montón de lugares y un montón de experiencias. El asumirte como gordo implica que no podés conseguir ropa en un montón de lugares. El asumirte como gordo implica que no vas a poder conseguir seguramente una atención médica de calidad porque siempre lo que te van a decir es que bajes de peso y después vuelvas. Y un montón de cosas. Entonces, el asumirnos como gordo implica asumir mucha de la violencia que vamos a recibir por tener el cuerpo que tenemos. Entonces, más allá de esta cuestión hipócrita de la salud y la no salud, creo que hay una cuestión de eso, ¿no? De que nos enseñaron que ser gordo es lo peor que te puede pasar en la vida y que al día de hoy no lo sigan repitiendo. Porque a mí a nivel personal me pasó que durante mucho tiempo me costó asumir la corporalidad que tenía. Cuando realmente pude definirme como una persona gorda sin juzgarme, pude entender un montón de las cosas que me pasaban, de cómo me trataban desde la afuera y de cómo me trataba yo también a mí misma, en el cual todo el tiempo negaba lo que yo era. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender que existe la diversidad corporal, que hay personas que son más grandes que otras, que no tienen por qué justificar el tamaño de sus cuerpos. Y si en todo caso tienen alguna problemática de salud, es una problemática que tienen que solucionar con sus médicos esas personas y que no le deben salud a absolutamente nadie. Las personas no le debemos salud a absolutamente nadie. Y esta cuestión de, pero yo te digo lo que te digo y te lo digo por tu salud, bueno, dejen de acosarnos por nuestra salud, por nuestra salud mental. No nos sirve de nada que todo el tiempo nos estén recordando que nuestra corporalidad es más grande, que nos vamos a morir de un paro cardíaco, que vamos a tener diabetes, que vamos a tener un montón de cosas. No está bueno, eso no ayuda a la salud de absolutamente nadie. Y en todo caso, una vez más, esos kilos que yo tengo encima, los tengo yo, no los tiene nadie. Y no me molestan en todo caso nada más que a mí. Y si yo necesito solucionarlo, lo voy a hacer yo. No porque nadie de afuera que no conozco y que realmente no le interesa mi vida, venga a señalarme. Y es importante esta cuestión, ¿no? De que se cree que lo hacen por nuestro bien y por nuestra salud. Por nuestra salud, por favor, déjennos en paz. Los tres consejos es, usen protector solar. Nuevamente importante. No dejen de ir absolutamente a ningún lugar del que quieran ir y ponerse la ropa que quieran ponerse porque no existe tal cosa como el cuerpo de verano. Los únicos pasos para tener un cuerpo de verano es simplemente tener un cuerpo y que sea verano y disfrutarlo, disfrutarlo como nos salga. No importa si nos compramos la malla más chiquita o todavía no nos animamos a ponerlos una malla. Tenemos derecho a disfrutarlo con el cuerpo que tengamos en cualquier estación del año porque es eso, no es un privilegio para unos pocos, sino que es nuestro, es de todes y tenemos exactamente el mismo derecho a disfrutar de las cosas que nos gustan.